Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Laurix y seguimos aquí en un nuevo episodio con nuestro amigo Nathan Drake. Ahora mismo estamos en Escocia porque acabamos de salir de la hacienda Rossi de Italia y ahora vamos a Escocia. Vamos, esto es Nathan Drake por el mundo casi, lo vamos a titular. Y vamos aquí a la tumba de Avery, a ver si conseguimos más pistillas sobre dónde puede estar el barco con los 400 millones. Igual, aunque ha pasado mucho tiempo, está un poco borroso. Madre mía, qué chulada. Esta grúa, explosivos. Creo que Rafe se nos ha puesto un poco nervioso al quedarse sin la cruz. Sí, un pelín. Venga, vamos. Por aquí, madre mía, qué chulada, tío. Por aquí vamos a resbalar, ¿no? Vale. Perfecto. Perfecto. ¿Por aquí? Pero por aquí... A ver... Vale. Madre mía, el culo. Nos lo vamos a dejar pelado. Vale, aquí podemos enganchar esto y aquí hay unas cajas. Y un campamento, ¿no? De... De... De la compañía esta de Nadine, ¿cómo era? No me acuerdo cómo se llamaba, tío. De... Short... Shortline o algo así, ¿no? Shortline, vale, sí, sí. Mira, creí que estaban junto a la catedral. Vale, tiros. Aquí sí tenemos armas, ¿no? Vale, sí, sí. Yo con mi pistolita... Tiro en la cabeza, perfecto. Allí... Venga, asoma. Asoma, asoma. ¿Ya? Vale, asoma, asoma. Sang a la piedra, no, ahí. Al chotamen. Tiraco en el chotamen. A ver, espérate. Qué guapo está este juego, tío. Es que está increíble, es impresionante, ¿eh? ¿Por qué no buscasteis más allá de la catedral? Lo hicimos un poco, pero este sitio es tan grande que sin saber dónde mirar, es como buscar una aguja en un pajar. Oh, oh. Vale. No hemos vuelto a encontrar ningún tesorillo, ¿eh? Lo que pasa es que como no tampoco... A ver... Qué chulo. Como tampoco me quiero centrar en los tesoros, ¿sabes? No me... Voy a volver loca buscando ahí todos los tesoros. Sin gente de Shoreline. Con suerte, igual se vuelan ellos mismos por los aires. Hmm. Los momentos de tiroteo molan mil. Vale, por ahí no podemos subir. Y por aquí... No. Por aquí... No. Y... A ver... No. Vale. Vamos a mirar por aquí una vueltecilla. Vamos a mirar por ahí... Vale, aquí parece que hay más cositas, ¿no? Pues tampoco, macho. Un montón de cuerdas... Ay, aquí esta puerta. No. Pues... ¿Y aquí arriba? No hay ni una cuerda para mí, ni nada. Madre, madre, ¿eh? Mil años buscando aquí para... A ver... Ah, por aquí, ¿no? Por aquí. A ver... Ajá. Está esto aquí. Pero eso, ¿a dónde lo llevo? Sí, por aquí no puedo... A ver... A ver... Hmm... Eso... ¿A dónde lo llevo? ¿Aquí? Madre mía, ¿dónde pongo esto, tú? ¿Aquí para volver a salir o qué? Me parece absurdo, vamos. Me parece absurdo porque ahí puedo entrar por aquel lado. ¿Qué puerta? Aquí tiene que haber alguna otra de esta amarilla. Para subirnos. Sam. Ayúdame, hijo. Esta puerta. Vamos a ver. Esta puerta hay que abrirla. Vamos a ver. Hay que... Esto... Amarillo. Amarillo. ¿Y si le pego tiros? Vale. Sam. ¿Dónde estás? Aquí. Vale. Pues nada, dinamita, venga. Quita, quita, Sam. Quita, Sam. No, no, no. Mantén pulsado R1. Vale. Hostia, la que vamos a liar. Corre, corre. Vale, vamos a poner aquí otra. No. Ahí. Para, a ver. ¿Pero qué haces, Nate? Venga, sal. Hijo. Tortopedico voy. Mira. Mírame. Mírame cómo voy, tortopedico. Que no sé ni salir por la puerta, macho. Vale. Pues ponerla allí para subir, pringao. Vale, ahora mismo no. Ahora mismo no, porque... ¿Dónde están? Sube por aquí. Vale, ahí hay uno. Claro, porque he sido yo. ¡Ay, Dios! Venga, aquí a disparo limpio. Para marcar... Mantén pulsado L2 y pulsa L3 para marcar enemigos. Vale, vale. Y pulsa... Así. Joder. Escóndete, escóndete. Vale, ahí hay uno. Vale, ya sé cómo se marca. Vale, vale, vale. Aquí arriba. Vale. No, no, que me matan, que me matan. Un tiro más y muero. Un tiro más y muero. Uh, 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 uh. Dios, cómo me he librado, chaval. Cómo me he librado. Aquí no hay nadie. Se carga. Vale, uno menos. Vale, fuera. Vale. Madre mía, tío. Lo tenía encima, vaya. Por aquí había alguno, tío. Aquí. Aquí, aquí. Vale. Bien. Vale, bien. Ya, ¿no? Ya. Perfectísimo. Podríamos haber acabado mal. Vale. Vámonos de aquí antes de que vengan a buscarnos. Vale, coge la cajita. Pepe, Luis, que nos vamos. Coge la cajita, Pepe, Luis, que nos vamos. Vale. Por poco me matan, eh. He estado ahí, uf. No sé. Yo ya creía que me mataban. Yo ya creía que me mataban. Vale. Vamos. Ahí. Ahí misma. Súbete. Perfecto. Perfectísimo. Venga, vamos. Vamos. ¡Ay, no! Hostia, que he tirado una... Vale, vale. ¡Ay, Dios! Engánchate, Nathan. Engánchate. ¿Para acá? No, para acá no. Para acá, ¿no? Vale, otra. Pero vamos a ver. ¿Qué hago tirando todo el rato eso? ¿Qué hago? ¿Qué hago tirando todo el rato eso? Vale, ahí. Muy bien. ¿Crees que puedes hacerlo? ¿Pero qué dices si fui yo el que te lo enseñó? Muy bien. Vamos a verlo. Eh, a ver. Eh, a ver, a ver. Ya está. ¿Satisfecho? Un poco torpe. ¿Y ahora qué? Nate. ¿Ahora dónde vamos? Porque si yo he venido... A ver. Yo estaba ahí. Ah, vale, 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 vale. Vale, esa. Vale, esa. ¿Y ahora qué? Ya verás. Ya verás el ostión que me voy a dar contra la pared. Vamos a ver. Espérate, 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 espérate. Ahí. Vamos. Para atrás. Y otra ahí arriba. Fuerte. Buena. Buena, buena. Vamos. Aquí. Ahí, perfecto. Venga, Sam. Que te veo. A ver por dónde vas. Ahí. Buena, buena, hermano. Muy buena, hermano. Venga. Vale. Ahí está, arriba. Ahí está, arriba. Vale. Venga, ayúdame. Pero, hijo, por allí, por lo más difícil. Vale. Por aquí. Y arriba. Ahí estamos. Muy bien. Eso es. Gracias. Perfecto. Muy bien, ahí está. El dormitorio de los monjes. Lo tenemos a un par de saltitos. A un par de saltitos, dice el cachondo. Abajo. Pero, hijo, vaya hostia me he dado con el árbol. Vale. Vamos. Oh. Ah. Uf. Podría pasarme todo el día, si el hombre por callar. La pasta es la que manda. Oh, oh. Rafe. ¿Qué? Venga, Sam Tú a por uno y yo a por otro Venga Pero Sam, hijo, me creía que no ibas a... A ver si podemos seguir así Vale Espérate, vamos a marcar Allí hay uno Allí hay otro Allí hay otro A ver, tiene que haber más, tío Ese ya lo hemos marcado Bueno, venga, vamos Vamos ahí en plan sigilo Aunque a mí me gusta la acción Vale Eso no es nadie, vale, eso es una botella Aquí hay otro Vale Aquí hay otro Vale, vale Esto está minado Esto está minado Vale, Sam Vamos a ver Vamos a ver Porque No quiero Liarla Vale Entonces Voy a ir por Asquis Pero hijo Agáchate Agáchate Y A ver Para hacer zoom Para hacer zoom Vale Vale Pero claro ¿Qué hago ¿Qué hago? ¿Me pongo aquí a liar la parda ¿O qué? ¿O qué hago? ¿O los mato poquito a poco? Despacito ¡Ay, no sé! Venga, yo me pongo a pegar tiros desde aquí ya Y a tomar viento fresco ¡Hala! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Corre! Agáchate aquí Agáchate aquí Perfecto Vale Pero Sam No te pongas en medio, amigo Que te doy Vale ¿Quién me dispara? ¿Quién me dispara? ¡Oh! Asoma la cabeza Asoma Asomala Asoma el Chotamen Asoma el Chotamen Madre mía Cuántos tiros hay que pegarle a este Notas No pasa nada No pasa nada Venga Recarga Y al de allí arriba Recarga Recarga Y al de allí arriba Recarga Y... ¿Ya? ¿O qué? No lo sé No lo sé No, hay otro Notas por allí Hay otro Notas por allí Que quiere... Ah Ahí está Vale Coge munición Vale Parece correcto Vale, a tomar viento ya ¡Hombre! Sal Sal, sal, sal Vale Vale, perfecto Ya me he quedado sin balas De esta... Vale ¿Por dónde vienen? Escucho por allí Escucho por allí Vale, vale Coge esta Que es la mía Perfecto Vale 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 ¿Dónde está el Notas? Sí Le he dado en toda su preciada mollera Vale Perfecto ¡Perfecto! No hay que acabar oyendo todo eso Nos lo hemos hecho perfecto Nos lo hemos hecho perfecto, hermanito Así, pegando bombazos Me gusta Me parece bien ¿Qué es esto? Ah, vale Nada Vale Aquí hay más armas Pero ya lo tengo todo lleno Pues nada Seguimos nuestro camino hacia la catedral No, no te escondas ahora Que ahora no pasa nada Vale Es que tenemos... A ver este arma, ¿cuál es? Vale El AK-47 Y supongo Supongo Que hay que saltar por aquí Vale Y allí hay que... Para engancharse Vale Por aquí Bajamos Y arriba Perfecto Y ahora me engancho ahí Otra bomba, macho ¿Pero qué me pasa en el cerebelo? Ay, Dios Que me mato Pero, tío Vaya hostia Me he dado contra las... Contra las rocas Ahí Bien Arriba Ahí Saltito Tú puedes Tú puedes, Nate Perfecto Perfecto Vale Pues si es justo detrás de esas paredes Y por aquí no podemos pasar Evidentemente no salto tanto A ver Sam No podemos saltar el barranco Busquemos otra forma de cruzar Eh, pues nada Habrá que tirar por aquí Ah, cruza... Ah, no se engancha Vale Venga Pues tú Ya sabes dónde vas a ir, ¿no? Haciendo muchos amigos Mientras pague A mí me vale ¿Crees que veremos a Drake? Nadine está convencida Me gustaría verlos a él y a su equipo por aquí Tú y todos Pues ya verás Qué bien vas a ver el barranco Porque... Ya verás el barranco Qué bien lo vas a ver De cerca A ver Es que aquel me está mirando, tío Aquel me está mirando A ver si aquel se da la vuelta ¿Dónde está? ¿Dónde está Sam? Vale, ahí Vale, aquel ya se ha dado la vuelta Este viene para acá A este lo tengo que tirar por el barranco Perfecto, ahora Ahora, 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 ahora Vale, este no se ha enterado, macho Este no se ha enterado Vale En cuanto aquel se dé la vuelta Tú vas por el barranco Vas a hacer paracaidismo Sin paracaídas ¿Te parece correcto? Porque a mí sí Vale Y tú Vas por el barranco también Vamos Vamos, gira por aquí Gira, gira Nate No, pues por detrás Adiós A ver Vale, vale, vale Ahora aquí Cuidado Porque A ver si me estoy riendo yo Del barranco Y voy yo detrás Si me subo ahí A ver, a ver A ver Vale, tengo que llegar allí Entonces Vale, vale, vale Vale, vale, vale Entonces No Es que tengo que saltar Desde más atrás ¿No? Bueno, no lo sé A ver No Así no es, tío A ver, Sam A ver, Sam Ayúdame Con mi torpeza Porque si hay ahí Por aquí No se puede A ver Vale, 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 vale Ah, vale Pero si puedo saltar por ahí Vale, vale Vale, vale Y ahora De aquí a aquí Perfecto Y ahora De aquí a aquí Perfecto Arriba Y ahora De aquí a aquí Y a aquí Vale Y ahora Es cuando Ahora sí que sí Tenemos que ir Derrapando Aquí Perfecto Vamos Tenemos que llegar Hasta allí Tío Que me Que me Mato Vamos a ver Porque No hay otra Opción No No, no, no Por aquí arriba No podemos Por nada Vamos Agárrate, agárrate Ay, Dios, tío Que me da un infarto Madre mía ¿Has hecho puenting Alguna vez? No, pero seguro Que esto es mejor Vale Vale Supongo que hay que subir Por aquí Vale ¿Están por las ruinas? Sí También Me han disparado Explosiones Tazos Matadas Vale, vale Ya lo pillo Vale Trabajazos Sedantes Ahí Perfecto Perfecto Pero ahora llegamos Otra vez A ver Vale Ah, perfecto Tenemos ya el culo Morado, vamos De tanto arrastrarnos Tenemos ya el culo Morado A ver ¿Por dónde? Por ahí Vale, 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 vale Ahí Perfecto Es que vale Hay varios caminos Y Sam ¿Dónde está Sam? Vale, no vea Qué rápido eres Y el otro Reventando cosas Ahí Para buscar El tesorillo Espérate Espérate Que hay que saltar Por ahí Vamos a ver Espérate Espérate Venga Ahí Vale, arriba Podemos subir aquí Sí Y aquí También Vale Y arriba También Perfecto Perfecto Porque ahora Desde aquí Vamos a pegarnos Vale R1 es este La gran leche Perfecto Vale A ver Venga Venga Sam Que me va a dar un vago Aquí esperándote Vamos Aguanta, aguanta, aguanta Ahí estamos Perfecto Ya hemos llegado Eso es Pues nada Vamos Cuando ponen la musiquilla Cuando ponen la musiquilla Mira Mira este sitio Bienvenido al dormitorio De San Dimas Se supone que Henry E Iberi Descansa en paz Aquí Los dormitorios Busquemos esa tumba Oye Nathan Mira esto Aquí hay un par de alfanges Como en el pergamino De la cruz 1659 1699 Del 59 al 99 Del 59 al 99 Y la Vale La calavera y las espadas Del 59 al Vanjes cruzados Calavera y tibias Y las fechas 1659 a 1699 Si Hay que encontrar La tumba Que tenga los tres Bien Vamos a Pues nada Vamos Vale Aquí Calavera Nada Dios Que tétrico es esto Eh Que El tiempo lo devora todo Pues hoy Que panda más animada Tenemos aquí A ver Voy a mirar primero por aquí Vale, vale Hombre Quiero mirar por aquí A ver lo que hay Que es esto Está cerrado Vale Cerrado Vale, vale Que vaya por allí ¿No? Perfecto Venga, vamos Eh, eh, eh Las espadas coinciden La fecha 59 al 99 No Aquí hay otra No, las espadas Están al revés Esta no Esta sí Esta no A ver, a ver, a ver Por aquí Esta No, esa tiene una Nada No Esa nanay Nanay del pirulí Esta A ver Ni tibias colzadas Bonita cruz Celta Pero no es la tumba Que buscamos Vale Eh, eh Dinamita Dinamita ¿Eh? Pasó por aquí Vamos a ver Qué encontramos Antes de que vuelvan Vale A ver Aquí Esta Ya Bueno Las espadas Encajan La fecha 59 al 99 52 ¿No? Sam, ven aquí ¿Qué has encontrado? Mira Benjamin Bridgman El alias de Ivery Jejeje Pero esta calavera Tiene algo raro Es como si no formara Parte de la piedra Bueno Lo raro es que Ese sello No es el de Ivery Ajá La calavera Debería estar Al revés De lado Vale, de lado ¿Qué es eso? Dios mío ¿Crees que podrás? Llevo esperando esto Mucho tiempo Mira eso Vale, vamos abajo Vale Vamos con nuestra linternilla Tumbas Es una cripta Una cripta Escondida Tras una puerta secreta Supongo que añadiría La puerta secreta Después Para esconder el botín Coge, coge Aquí hay en el suelo Vale Uno de los monjes Escribió esto Un milagro al fin En el día del buen San Dimas Semanas después De descubrir que la corona Tenía intención De cerrar nuestra catedral Y recalmar nuestra tierra Llegó el forastero a nosotros Mientras mi novicio y yo Terminábamos nuestras oraciones Matinales Era una visión inquietante Con aquellos ojos De color azabachi Y su barba espesa Y de desaliñada Vestía con un informe De un capital De marina Y portaba una magnífica espada Y un morral de cuero Le invitamos a unirse a nosotros Y aceptó de buen grado Durante la comida El forastero Nos explicó la triste historia De una batalla en el mar Y su deseo De enterrar a sus camaradas Caídos en la tierra sagrada Confesando su afinidad Con nuestro buen San Dimas Fue entonces Cuando compartimos con él Nuestras propias desgracias Los terrenos en mal estado La falta de fondos Procedentes de la corona Y la catedral abandonada Salvo por nosotros dos Asintió en compresivo Y extrajo de su morral Unas cuantas monedas de oro Distintas a las que hubiera visto En mis ojos El forastero nos ofreció Este oro A cambio de nuestras tierras Y los edificios Contenidos en ellas Aunque mis deseos Estaban en conflicto Con mis creencias Al final presentí Que sería insensato Rechazar su oferta Con esa cantidad de oro Podemos hacer Mucho bien en otros lugares Alejados de Estas olvidadas costas En cuanto al forastero Espero que estas tierras Sirvan a sus intenciones Sean cuales sean Vale Supongo que el forastero Es Bueno evidentemente Raif no Porque es del año El gataplan Pero es lo primero Que se me ha venido A la mente ¿Vale? Perdonad mi Insensatez Venga vamos A ver que nos encontramos aquí En esta cripta Tesoro Cógelo Vale Tesorito Tesorito Vale ¿Qué pasa? Ah vale Que le he dado al diario Bien Nate A ver Que tal por aquí Adiós Ladrón chungo A Iberi le dio fuerte Con San Dimas Bueno Iberi se consideraba Un buen ladrón Solo saqueaba Y asesinaba A los que no eran Británicos En esa época Tenían una curiosa Definición de bueno Pero le valía A ver Que he cogido Una nueva De esta en el diario Leer De la izquierda A la derecha De arriba a abajo Recibimos la recompensa Que hemos merecido Hoy estarás conmigo En el paraíso Genial Yo me quedo por aquí Que los paséis bien Dimas El buen ladrón Jesús Jesús Gestas El ladrón chungo Ja ja Que bueno tío El ladrón chungo Madre mía Bueno pues Creo que antes de avanzar Aunque tengo todas las ganas Vale Si Antes de avanzar Vamos a dejarlo aquí Vale En esta cripta Porque ya hemos llegado A la catedral Bueno a los dormitorios O a la catedral Y lo dejamos aquí El capítulo de hoy Espero que os haya gustado Le deis a like Lo compartáis Os suscribáis Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta luego Adiós Adiós Adiós